Buenas tardes amigos de Proyecto Fortis. Hoy les vamos a hablar del seguro obligatorio deportivo que tenemos en la federación. ¿A quién cubre? A todo deportista que tenga suscritas en licencia con nuestra federación. ¿Qué es lo que cubre? Pues toda lesión causada en actividad deportiva o sabientemente sin intencionalidad. Imaginemos las lesiones sufridas en una competición, en el calentamiento previo a esa competición o en entrenamientos organizados por la federación. ¿De qué partidas indemnizatorias estamos hablando? Pues está en función de la lesión que suframos. Imaginemos una tetraplegia se indemnizaría en la cantidad de 12.000 euros, una paraplegia la misma cantidad, una amputación del brazo a nivel del codo, estamos hablando de unos 7.800 euros. Una amputación de un pie, 6.000 euros. La partida más interesante es la de gastos sanitarios y gastos de asistencia rehabilitadora. Son ilimitados durante un periodo de 18 meses. Por lo tanto, si has sufrido una lesión durante el desarrollo de una actividad deportiva o si desgraciadamente la sufres, estamos para atenderte. Entra a la página de la Federación Española de deportistas con discapacidad física. Pincha en Proyecto Fortis. Consultanos, podemos ver la póliza contigo, lo que necesites. Ya sabes, Proyecto Fortis. Un saludo.